Las habitaciones del Remanso del Río Razón cuentan con vistas a la Reserva Natural de Urbión. Este hotel ofrece aparcamiento privado gratuito y conexión inalámbrica a internet y gratuita en las zonas comunes. El Hotel Remanso del Río Razón se encuentra en plena naturaleza. Está situado en el pueblo de Sotillo del Rincón, en la provincia de Soria. La casa cuenta con dos terrazas y un salón que hace las veces de biblioteca y sala de reuniones. También dispone de un restaurante. Sus habitaciones han sido decoradas de forma individual y todas ellas cuentan con muebles antiguos. En el cuarto de baño encontrará un secador de pelo y artículos de baño. A poca distancia del Hotel Remanso del Río Razón encontrará lugares de interés, como la Laguna Negra y el Cañón del Río Logos. En esta zona podrá practicar senderismo, ciclismo y pesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.